Ella es la mujer de mi vida, ella es la niña de mis ojos, ella es la dueña de mi corazón, que la amo yo a ella pues tiene razón, ella es la mujer de mi vida, ella es la niña de mis ojos, ella es la dueña de mi corazón, que la amo yo a ella pues tiene razón, ella apareció como si nada y ahora no veo un futuro sin ella, empecé a creer en cuentos de hadas y sé lo importante que es verla tan bella, esos días el deseo creció, esos días el miedo desapareció, ese día un ángel cayó, el último día que ella me vio, ella es la mujer que yo quiero, ella es la mujer que deseo, la defenderé a ella con mi fierro y la tendré a ella como trofeo, yo no sabía que existía mujer perfecta como lo sentía, ella para mi es toda mi vida, sus labios con otros nunca compartía, ella es la mujer de mi vida, ella es la niña de mis ojos, ella es la dueña de mi corazón, que la amo yo a ella pues tiene razón, su bella piel tan dulce como la miel, su pelo liso al verlo me ajuicio, sus ojos bellos no me canso de ellos, es mi bebesita y con cara bonita, todos los días son iguales, acabo contando cosas personales, ese color blanco es su piel, ya que es tan dulce como la miel, a ella le soy sincero, estar a su lado es lo que quiero, ella lo sabe, por ella me muero, si pienso en ella a veces ni duermo, tanto rezaba yo cuando escribía, amor con ella yo lo compartía, tantas palabras que no le decía, igualar mi amor nadie lo haría, sin ella no poder respirar, y solo a ella la voy a amar, porque ella es mi hablar, todo el tiempo la voy a abrazar, ella es hermosa, ella es perfecta, ella es una reina y también es belleza, ella es importante y mi amor por ella es constante, ella es la mujer de mi vida, ella es la niña de mis ojos, ella es la dueña de mi corazón, que la amo yo a ella pues tiene razón, ella es la mujer de mi vida, ella es la niña de mis ojos, ella es la dueña de mi corazón, que la amo yo a ella pues tiene razón, Gracias por ver el video.